las esta impresionante esta fue la que saco la SP Jami esta si es venenosa amigo todas tienen venenosa miren no manches miren amigos esta impresionante Hola amigos amantes de los videos como estan? espero se encuentren muy bien pues te puse en contacto conmigo nuestro amigo Shamash de Acromantula y me dijo sabes que mi bro vente porque quiero mostrarte algo y ademas te tengo una sorpresita asi que pues vamos a ir para alla amigos a ver que sorpresita nos tiene que nos va a mostrar y ademas tengo muchas ganas de mostrarles toda su coleccion de pitonbola porque no lo vieron en el video pasado cuando fuimos a su criadero igual quiero mostrarles todos los geckos que tiene porque en verdad tiene muy buena variedad y muy buena variedad de serpientes de pitonbola amigos pues venimos aqui en el bochito que tal? pues para que vayamos mas seguros amigos ya estamos cercas cercas de del lugar donde esta su criadero de mi amigo Shamash asi que ya los veo en un instante ok amigos pues ya estamos nuevamente aqui con nuestro amigo Shamash como estas bro? bien mi hermanito ya sabes como se pone la gente a ver cuéntanos pues de regreso un momento te dije que ya tuve nacimientos de las Versys y ahora mas que nada enfocados porque ya nos estamos dedicando otras cosas mira veo que ya remodelaste tu cuarto un poco esta un poco modificado pero si ya veo un poco mas de orden bueno si porque antes aqui teniamos los rack con las tarantulas y tenia los pitones si 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 entonces ya ahorita hice el rack de los pitones el rack de los de los geckos bueno ahorita lo tengo asi provisional ya me voy a aventar otro yo ando viendo si lo aviento quito el closet y aviento el de las crías ya me quiero enfocar mas que nada ya te amo tanto a las tarantulas si 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 ya lo que tuvieses que dar con las tarantulas ya lo han visto ya ya llego el tiempo y es que pues aqui esta me llama mas la atencion porque bueno de las tarantulas ya sabes que vas a cruzar una parejita si y ya sabes lo que te va a salir y aqui la ventaja es de que pues haces combos te salen cosas diferentes si 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 no esperas que es lo que te va a salir no? entonces si si me quiero enfocar ya un poquito mas y me quita menos tiempo la verdad si osea alimentar no se pues que alimentar sin crantulas pues me aviento hasta dos dias y estas pues de volada en un dia de aventar los brigitos bueno ahorita como ajaj como todavia te llama la atencion si das hasta de pinza y te esperas ahi ya si 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 pero si no pues nada mas abres metes grillos cucarachos tenemos y cierras si pues la vez pasada que venimos amigos grabamos casi todas sus tarantulas y no no pudimos observar ahora si que la variedad de 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 geckos que tenias ni de piton bola fue muy poco lo que pasamos de geckos y a mi me gustaría bueno si es que quieres que nos pudieras mostrar los geckos que tienes por aqui y todas tus serpientes piton bola que te parece mi buen chamash si me gustas mira a ver vamos a empezar con las piton bola vale con las pitoncitos mira no hombre que chulada les comento aqui a nuestros amigos que yo tengo muchas ganas de comprarme varias pitoncitos bolas eh uy esta que es un una pastel pastel genetic straight no man esta hermosa eh no yo tengo muchas ganas de una pastel la verdad es que estan hermosas eh mas o menos que precio llega a tener una pastel de este tipo mmm pues esta me costo como 3500 pesos 3500 pesos miren amigos es hembrita hembrita miren no esta preciosa miren que colores amarillos tan intensos eh se la compre al buen Miguel de Granja Azum o Amazon ay 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 no esta genial oye ya aprovechando ya que andamos por aqui tu que expones en Animalia va a haber Animalia o no va a haber Animalia que has oido este estuvimos hablando este vino Tono aqui estuvimos echandonos una platicadita si 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 y me comento que posiblemente la llegue a alargar un mes pero sus planes es tenerla en el en la misma fecha ah ok si este este pues hay que ver no osea ahorita pues estamos a a expensas de que te diga el gobierno osea si ya pero pues tambien hay que ver como vamos a regresar porque pues ya ves que creo no vamos a poder estar haciendo reuniones con mas de sin gente no y luego que Animalia se pone bien tosco en estos días entonces yo creo pues no se no se como hay como se implementaría si van a entrar 100 personas cada media hora ah osea que los vayan como turnando no? si quien sabe quien sabe quien sabe como esta eso eh habria que ver yo creo que este estuvimos platicando y me dijo el buen tona que que si osea que lo que las las dos ediciones van a estar ajá la de noviembre que no se mueve ajá pero la de junio andaba viendo si la posponía un mes ok esta que es esta es pastave headclone pastave headclone la verdad como yo les comento en videos pasados pues yo la verdad no se mucho de genéticas pero me encantan los animales bueno mas que nada este las pitombolas mira esta es como una calavera verdad si le alcanzan a ver la figura mira ja 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 un corazoncito mira andale ay si cierto era un corazoncito no hombre esta genial esta como dijiste es pastave pastave headclone headclone esta hermosa esta mas o menos en que precio anda rondando esta esta se la compre al de vol python ajá le agarre 3 ah ya 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 hubo ahí un descuentillo si esta en ese tiempo me salio en 3000 pesos no hombre esta genial eh no que buena ofertona agarraste mi buen chamash esta cuanto tiempo tienes con ella mas o menos esta de tener como unos 6 meses si si ahi va ahi va ahi va creciendo uy esta esta hermosisima eh esta que es una banana es una banana mojave banana mojave por lo que es por lo que es me explicaban ajá con cuando viene la combinación con el mojave ajá te limpia las pequitas y asi porque normalmente tiene como lunarcitos como lunarcitos da como lunarcitos de las bananas es un machito este hermoso eh a ver vamos a a tocar a la banana jajaja por cierto les traje le traje aquí a Shamash igual un pequeño presentito unas cuantas ratitas del criadero pues para que alimente a sus serpientes ¿eh? ¿qué tal? ¿ya están algo grandecitas ¿eh? si es lo que estoy viendo bueno las tenemos aquí porque apenas vamos a dar y pues no queremos que nos desmoneticen ¿verdad? si genial está genial ¿eh? van tres tengo unas en premuda entonces a ver esas nada más las veremos así por encimita para que no estresarlas tanto tengo una que si está muy perra pero bueno le metemos la mano ¿qué nos puede llegar a pasar? esta impresionante esta es una super ruso miren el color blanco totalmente limpio que tiene este animalito y los ojos que tiene azulitos está hermosa ¿eh? no hombre la verdad es que hay mucha variedad en Pitón Bola ¿verdad? de fases si ya hay muchas hay unas carísimas hay un canal que he estado viendo este Miguel se llama Miguel no recuerdo el apellido es un americano García lo está haciendo en español ¿no? si creo que Miguel García es su nombre la verdad un gran creadero de Pitón Bola se le recomiendo pasen a ver ese canalito ¿eh? muy bueno no está genial cuatro cuatro llevas cuatro ¿cuántos tienes aquí? este 11 11 11 le paré por lo mismo de que si 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 pues no estoy produciendo yo la rata estoy aventando un dinero en en alimento en alimento entonces si le paramos un poquito ¿es la que dice que se pone loca? es la que se me pone loca pero la sacamos chingues ¿ya afuera ya se ha tranquilizado? ¿sigue igual? algo pero está tosquita ¿eh? si esta es como una de las que más o menos ¿esta qué fase viene siendo? esta es lesser yellow belly het albino lesser yellow belly het albino het albino los het quiere decir que no se les ve ¿eh? no la traen en el gen ajá ok más o menos vamos aprendiendo sobre la genética y las fases de las pitomoras también no le sé mucho ¿eh? le he estado leyendo y todo eso ¿eh? o sea super experto no soy ajá pero pues ahí nos defendemos ya yo digo a ver como nos va pero estos son proyectos para para el siguiente año yo creo si todavía están no pues ya si llegas a poner algunas apuestas ahí me avisas y venimos a a ver una grabación a ver como se nos da esta que fase viene siendo esta es una butter spose nose butter spose nose nose miren amigos la verdad que me encantan cada vez que veo estos animales quiero tener varios ¿eh? pero ahí poco a poco esta fue la primerita que nos que nos llegó ah esta fue la primerita con la que empezaste todo este show de hecho empecé como por capricho porque ajá con mi compañero con el que siempre me pongo una animalia si la había llevado una boa este ajá ghost y le dije véndemela si si ahorita te la voy a dar ajá y llegó el caballero ajá el luis caballero y se la llevó pero yo la tenía entre las manos y la agarraba y le decía oye esta pinche pitón bola no se hace bolita bolita que onda me dice no güey pues es que esta es una boa ajá ya 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 como se la llevaron me quedé como con las ganas y dije ahorita voy y me compro una y fui con luego la con jd esta cuánto se salió esta me salió bueno pues es que también jd pues nos conocen entonces nos hizo descontitos entonces me salió como en tres mil quinientos pesos oh has agarrado puras ofertas chamashe ay pues no manches la lucística me salió en tres mil pesos no hombre no tienes buena suerte mano te digo creo era la primera vez que me ponían estos chavos y me dice como eres expositor te voy a hacer te voy a hacer descuento no si y esas por lo regular andan como en seis si la blanca no la este la rusa las super rusas andan como en seis ah super rusa jajaja a ver que tienes por aquí un buen chamashe ojalá jajaja es que que crees que ahorita que ya los puse en este tipo de toppers ajá este ya comen más ajá pero si se me han vuelto un poquito agresivas si me han soltado pues ahorita ya viste como soltó el chingado lo que pasa es que como ya están como que más aisladas se sienten más en confianza si pero si ya ahorita ya te sueltan el el zarpazo y esta no tira bueno esta era un desmadre que comiera si 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 hasta dos o tres meses se pasaba sin comer no manches ve no ya está bien gorda está chingona si pero se me están se me están volviendo más agresivas porque los rocantes no se dan tienes que estarlas agarrando más constantemente para que se acostumbren ahí al tacto a ver que más tienes para aquí es una oye esta hermosa también eh yellow belly yellow belly amigos miren un color así como cafecito pero tiene una buena indicencia eh y estas cuando cuando recién mudan ajá esto es todo como muy brilloso están geniales eh no amigos ya está decidido ahora que se haga animalia pues vamos a ir exclusivamente a comprar otra pitombola amigos así que espérenlo y si quieren ir pues nos vamos a ver por allá igual para que vayan ahí al stand de chamash si te vas a poner si ahí para que adquieran sus tarántulas si es que quieren también vas a llevar venta de geckos o no geckos yo creo geckos también ahorita amigos no se desesperen vamos a pasar a ver a los geckos ah mira están están muditas está algo ya más grandisita de hecho ahorita cuando están mudas le atomizo más este así la aumentas un poco la humedad y este algo no te voy a saltar chingados si y para que no se mataran en la muda si no tengas retención no y la ventaja de con el aspen de que se lo sacas lo cambias si vemos que acá ya te visites de tu costalcito de aspen el sustrato uy otra otra este banana si esta es una pewter banana ah mira estos son los lunaresitos que comentabas y bueno no se si esto sea un paradoxo esto desde chiquito ah yo creí que era como tierra pero no desde chiquitita si 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 miren ah ya pero no están hermosas esta más o menos como en cuanto anda esta me salió como en casi ocho mil pesos ocho mil pesos la verdad yo no como les digo no se de fase no se que fase vaya a comprar para reproducir con la que yo tengo la que yo tengo es una lemon blast pero pues ya estando ya veremos a los expertos que nos recomiendan pero hay una página ahí en internet se llama genetic wizard y este y más o menos metes o sea metes lo que tu hembra y metes el macho y te sale un porcentaje de lo que te puede salir y hasta salen fotitos de algunas y todo eso pues si ustedes están viendo este video y saben más o menos de genética de pitón bolas recomiéndeme que hembra me recomiendan comprar para echarse la lemon blast que tenemos por ahí amigos miren ahí va luego la aguita a refrescarse va si pues es que como lo tengo a 31 grados si 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 y esa que es una vainilla una este champán 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 miren amigos esta esta hermosa eh miren esta se pone loca pero ay no me digas yo la agarre aquí mira jajajaja pues ya si nos suelta la bolita pues ni modo pero no se pone loca para cuando las vas a sacar si ya hay una vez afuera pues ya no hay tanta bronca no la leser ay hija de la chingada jajajaja como agarra las chamas agárrala agárrala ay mami casi nos mueve la cámara así vieron y ojalá y se haya grabado viendo este show jajajaja bueno entonces toda esta colección de pitón bola bueno amigos pues nos van a comenzar a mostrar los los geckos pero antes de eso pues vamos a desinfectarnos las manos con el buen gel antibacterial pues para evitar cualquier contagio y que nuestros pequeños geckos pues no este no se contamine no mi buen chamas si porque es importante no no esta de mas que cada que agarres un ejemplar diferente un ejemplar diferente pues o una especie diferente no y de hecho bueno de veces los tenemos que comprar porque pues cuando lo de la pips te piden que si tengas tu botiqui si que tengas tu gel ahí esta el genecito y tu espensor para el agua el espensor lo tenemos con agua de garrafón ah ya 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 porque es el que para llenar los la mezcla para ah ya 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 bueno también esta es este compro pero estos compro los garrafones esos que te venden como rellenos si no pero de todas maneras son buenos porque son por osmosis no no se lo que sea pero yo nunca he recomendado agua de la llave para tus animales no para nada con esto hidratamos digo esa es agua de garrafón para la mezcla de de los huevos de los huevos perfecto vamos a pasar con los los huecos muéstranos primero a los grandes y al final vemos las crías que ya te han nacido que te parece pues mira es que ahorita unas ya las tengo poniendo poniendo bueno si quieres esas no las molestamos nada más las vemos por encimita esta ya acabo ah miren esta acabo de poner no o sea ya acabo su temporada ah ya puso nos puso 16 huevos no me digas no esta hermosa eh como se siente su piel tan suave miren que tal un geckos guepardo esta es una super high pot tangerine super high pot tangerine eh amigos más o menos que presión anda rondando una de esta fase pues depende desde los luego luego si te tiran el chingado si si te ha mordido esto esta esta si te ha mordido o no si pero muy leve esta se muerden y sueltan si pero una vez apareando este el macho no le soltaba la cola no manches y le agarramos ay si nos dio el chingado y hasta sangre nos sacó no me digas híjole y pero pues esta es alrededor de dos mil es que depende depende ahorita lo que he visto es de depende del patrón de naranja que tiene ay 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 el carro tail que tienen en la cola si entonces es lo que lo que te determina mira este es una high pot es hembra también si esta esta hermosa esta enorme nos puso nos puso como ocho ajá y mira esta ahorita como le hemos estado dando más tenebrio ajá le salieron estas bolitas de grasa ah ya si si se le reduce cambiándole la dieta dándole su grillito y esta es que al principio pues no le sabíamos no si si pues si como quince huevos la llegamos a a regar a regar se nos honguearon si este pero ya una vez que le agarramos la onda a la incubadora a la preparación de de la mezcla para incubar si ya 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 andamos del otro lado si pues es cuestión de agarrarle ahora si que el modo no y la la dinámica de como llevar a cabo la la reproducción de los geckos pero mira esta hermosa eh dirás ahorita ahorita sacamos a ver vamos a ver no tienes bastantitos eh mira esta es que esta luego se pone en medio por más que les limpes ajá esta es una reingüedro uy miren el amarillito intenso que tiene no está genial eh tiene como unas bolitas que se sienten ahí las protuberancias esta la cruzamos con un macho de typhoon ajá y pues no nos ha querido dar no ha salido nos dio un huevo hace como un mes y medio super grande todo aguado ajá y ya de ahí ya no no ha querido entonces pues igual y ya también se le pasó este la temporada la temporada no sé no sabemos si sean fértiles ah ya de hecho todas estas que están aquí ya o sea ya no se mueven porque ya las registramos en la pims ah ya 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 que estás usando aquí mi buen chamas que es esto agrolita agrolita perlita de agrolita igual aquí pueden venir y enterrar sus huevitos sin problemas bueno si pero me ha controlado más humedad no a todas no a todas se las pongo porque porque hay unas que si se lo comen ah si entonces lo hemos visto en el como se llama ajá cuando hacen del baño se ven ahí ahí se alcanzan a ver entonces digo no a todas se las estamos poniendo a las demás le ponemos pet moths ay 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 pero a las que si no se lo comen se los dejamos ahí sin problema es más que nada como dices para controlar la humedad vale esta está poniendo va a estar como va a estar rascándole entonces no a estas no puede estar si esta a ver tiene poco que los puso ajá quedan un poquito flacona si hay que ir a recuperando va y la estamos levantando así aquí está miren ajá están hermosos estos animales son nocturnos amigos por eso es que tienen unos ojos tan grandes porque pueden ver muy muy bien en la oscuridad mi buen chamash si de hecho esta tiene los ojos rubí entonces la luz le llega a molestar un poco ah ya miren cuáles vienen siendo los cuidados básicos de un hueco mi buen chamash pues son muy súper básicos pero súper básicos de hecho por eso te digo que como que nos queremos cambiar esto ajá mira nosotros de sustrato servitoalla servitoalla se ensucia a la basura cambia su botecito con calcio escondite agua y una zona húmeda perfecto o sea básicamente eso obviamente pues muchos te van a decir ay porque los tienes en topper si es que cuando tienes 45 pues ya no o sea ya te da que bueno tuviéramos el espacio para tener este si es como lo que te pasó con las tarántulas no si o sea digo si tuviera el espacio créeme que tuviera terrarios y pernamones no si pero ajá o sea y más ahorita mira no es mala onda pero pues luego critican mucho de que estén en toppers en toppers pues vean los creadores de estados unidos los tienen así si hace poco este me base a hacer el mueble tipo bueno ellos lo tienen en rack de metal si si yo lo hice de mdf pero igual o sea sus sus este toppers son oscuros es la misma la misma este o sea no técnica y hay muchos te dicen que si necesitan ver o sea necesitan ser transparentes así los tienen y en estados unidos así tienen los que crean así tienen sus mira al final de cuentas en la naturaleza como te dije salen cazan y regresan a su madriguera y ahí se quedan o sea pues ya los tienes yo lo quise hacer así en en toppers y con tapa hay muchos que no le no le ponen tapa pero pierden más humedad no este yo digo que si han de perder un poquito más de humedad pero digo se me escapa uno ah pues si entonces pues las perras te lo juro o el rolo se chingan a cualquiera si fácil ya que se chingan un pinche quequico de 5 o 6 mil pesos no imagínate entonces si es cuando dices ay no entonces por eso mejor y por los niños también si ves las tarátulas igual son topercitos con su tapita para evitar cualquier fuga no para evitar cualquier cosa a ver muéstranos otro algo algo más exclusivo que tengas así que digas sabes que este está impresionante a ver cuéntanos nuestro super macho de Typhoon miren está enorme esta es una madresota amigos miren miren el tamaño de este gecko ay cabrón creí que me iba a muerte pero nada más me está chupando está chupando lo que huele es a las hembras si verdad a ver a ver que estuviste agarrando miren están hermosos cuánto tiempo llega a vivir un animal y todo esto es mi buen chamache pues he visto reportes que ahorita acaban de subir uno que Ron Tremper puso que le vivió 31 años no me digas son animales algo longevos o sea si te va a acompañar un buen rato de tu vida el canijo miren está bien bien cabezón tenemos también otro machito otro semental el Hypo Tremper mira hasta le hiciste sus etiquetas y todo el show ya ahorita ya que ven ya teniendo bastantes pues ya no saben no te lo pido por lo del PIMS de hecho ya tengo la de este siempre hace un desmadre pero bueno pero mira este es el mejor que tenemos bien noble oye está bien también está bien chonchote ¿cuánto tiempo tienes con él mi buen chamay? pues este que crees que los compré en pareja ya tenía tiemposillo entonces no sé cuánto tiempo tenga pero el papá de muchas de nuestras crías de ahorita está hermoso este ejemplar lo que me encanta es su cola como la tienen gruesita son animales muy recomendables como mascotas ya que son muy tranquilos mascotas muy tranquilitos y como dices pues sus necesidades muy básicas si super básicos digo hay muchos que si tienen ocupas placa térmica para ellos placa térmica miren si aquí están las plaquitas térmicas amigos para que también lo tengan en cuenta yo acá lo tengo en 30 grados este viene siendo tu este regulador de temperatura amigo bueno hasta las cucarachas los tengo mira tengo el 31 aquí tienes las cucarachas amigos hace ratito estaba viendo aquí que tienes que es criadero de tenebres o que es esto miren amigos cuantos gusanos tienen aquí está impresionante la moda que llevamos de enero para acá no manches miren un bote de todas las mudas imagínate un asado de esto que la pongas a freír mi buen chamas está impresionante está genial las mudas acá tenemos ajá nuestras incubadoras miren a ver miren los huevitos de gecko wow cuánto tiempo de incubación es que son 30 30 y tantos este es para machos ah ok o sea tú los regulas de la temperatura para saber esto lo tenemos a 31 grados para machos para que salgan machos y hembra es más caliente o más frío más frío más frío los tenemos a 26 grados ah ok de las hembras ese es para hembras para las hembras esto es ya cuando te nace en el buen chamas yo creo estos unas dos semanitas la puesta esta del tangerí para dos semanitas está impresionante si tienen un buen tamaño los huevitos algunos ¿me hacen solitos? ¿los tienes que ayudar como las serpientes? me hacen solos he visto yo creo que hay algunos que ya cuando están se supone que es un periodo de 60 días hay unos que luego dejan 5 días más y si no luego los llegan a ayudar en algunos casos pero por lo regular a mí nunca me ha pasado y todos me han nacido solitos mira a ver ¿qué otro tienes por aquí? este fue el primerito que nos nació o sea ese ya es cría tuya si este es macho hembra 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 bueno esta la incubamos para mixto y fue el primerito ¿cuánto tiene ese mi buen chamas? este tiene dos meses y medio dos meses ya tiene un buen tamaño está impresionante los colores ¿qué fase viene siendo esta? Max Snow Head Eclipse Max Snow Head Eclipse 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 están muy bonitos los colores mi buen chamas este lo vas a tener para ti este no está en mente si nos lo quedamos nos lo quedamos ese y el Chuy el Chuy a ver si el Chuy porque nació el día del cumpleaños de uno de nuestros amigos de Monterrey ajá el Chuy este del que es ahí de los de Reptil Inc ah ya 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 y hasta me dijo ¿qué pasó a mí ya? este ponle mi nombre ya y como lo queremos un chingo le pusimos ese es el Chuy el Chuy ¿es macho? no es hembra bueno pero aún así es el Chuy es que los primeros los incubamos mixtos pero corrimos la fortuna de que si salieron hembras casi puras hembras no me digas puras hembras así son animalitos hermosos el cruce fue super hypo es la hembra super hypo tangerine ajá por el macho tangerine miren wow está hermoso este igual dos meses no este bueno así como dos meses sí este sí a ver ahora sí chamos muéstranos las crías que recién te han nacido queremos verlas las que recién nos han nacido son esta esta apenas es una miniatura son muy rápidos son muy rápidos miren el tamaño de este animalito pequeñito miren miren como corre son nerviosos va si ahorita son más nerviosos si también tan amordidita y aparte ahorita corres más riesgo de que te suelten la cola ah sí entonces no hay que molestarnos vamos a verlo entonces pero miren si se pone loquito eh o sea hay que irle acostumbrando poco a poco pues este yo los agarro ya cuando tienen como el mesecito o algo así ahorita cuánto tiempo tienen esos mi buen chamar una semana una semanita no es tan pequeñito mira aquí te voy a enseñar uno que nos que igual también nos lo quedamos ajá y de hecho parece que tiene un bigotillo a ver a ver vamos a ver si le alcanzas a ver ay sí es cierto ahí se le alcanza a ver en su naricita este ya cuánto tiene este tiene como el mes ya tiene un mesecito ya pero tíos vamos ahí de poquito en poquito agarrándonos que empiezan a perder el miedo se vayan acostumbrando ahí al y ya le ves el bigotito sí se le alcanza a ver ahí un bigotillo en la naricita miren jajajaja uu es tan hermoso mi buen chamar no pues muchas felicidades por lograr reproducir a los guiquitos de buena manera eh lo que sí es de que pues estos comen diario es la bronca es la bronca pues tú ya estabas acostumbrado a ver qué una vez a la semana sí a las tarántulas no bueno a las tarántulas cada 15 días cada 15 días también nos acaba de nacer este fue el creo el martes o sea tiene días este días de nacidos amigos miren ayer ya ofrecimos comida ¿sí comió? sí 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 comió ya ofrecimos comida ya hizo del baño ya hizo caquita y todo y yo miren qué tal cómo lo ven amigos están hermosos eh ya cuando van creciendo pues van agarrando sus patrones de hecho que crees que los dos primeros que nos nacieron ajá pues los vendimos ajá ya 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 luego pues ya se arrepintieron no que crees que bueno ya varios pues ya me han empezado a decir este Antonio Reina y este Jonathan Coba ajá me dicen no pues es que espérate digo no ¿por qué? y yo según dije ay son nominales ajá y me dicen no es que mira de chicos todos parecen iguales sí por lo regular los geckos a los dos o tres meses es cuando ya se ya empiezan a sacar como ya sus fases sí 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 todo así la definitiva definitiva si es cuando dices híjole y fue lo que dije bueno mira al final de cuentas fueron dos buenos clientes que pues se llevaron nuestros primeros nacimientos de aquí de Acromántula ajá y dije bueno pues si ya le vendí un diamante a precio del carbón pues que bueno pues sí se rayó tuvo suerte ¿no? no entonces sí ahí vamos ahí vamos ahorita lo mejor todavía no nos nace sí ahí viene que son los Rayweather los Typhoon sí este tenemos tenemos con Antonio Reina Diablos Blancos no me digas voy a tener Diablos Blancos para mi primera temporada sí yo digo que mi primera temporada después de que la regamos sí voy a acabar como con 50 no me digas 50 crías no si son bastantitas mi buen chamás ahí vamos a seleccionar qué es lo que nos vamos a quedar de hecho ya andamos viendo ya mudarnos aquí y hacer ya una más más grande o sea ya un lugar específico para pues más grande más grande ya nos exige ya nos exige igual y ahí ya mi mujer me va o sea como ya no va voy a sacar todo esto igual ya voy a poder criar la rata ah mira no hombre genial entonces sí ya andamos en esas de ya ver ahorita estamos esperando ya que pase lo de la cuarentena ajá y verle ya ando viéndolo de un lugar para para crecer para crecer pues crecer pues siempre lo hemos hecho ¿no? pero ya sea un lugar ya más así establecido este bueno ahorita tengo que ver porque primero tengo que ya tengo que que me den lo de lo de lapins lapins sí y ya luego verle si hago la actualización porque pues me voy a me voy a mover de aquí entonces este pero es que ya nos exige más pues sí ya 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 para mí ya esto ya se me hace muy muy pequeño muy pequeño entonces ok de hecho tuve que vender ya más tarántulas porque ya estas si tienen menos cuidados o sea tienen menos tiempo de alimentación pero ahorita los bebés te exigen más tienes que estar ahí pegado para que crezcan o sea estos comen diarios estos hay que limpiarles diario o sea de higiene me llevo una de esas de sanita como por semana no pues si salgo entonces si si ya te pide más limpieza y más porque pues al final de cuentas son son bichitos que si no les limpias pues huele ok cuéntame chamash te acuerdas que te dije que cuando tuviera Versicolor te iba a acabar si si ah si 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 lo recuerdo aquí un presente para todos para que luego no digan ay quieres más azar que no se queden no 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 que todos se les quieren si 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 a ver vamos a ver esto tiene un presente hombre miren amigos para meterlos involucrarlos más a nuestro hobby el hobby de atelantes para que vaya creciendo una Versicolor este es Versicolor y una Cambridge Cambridge ¿dónde está mi está aquí ah está enterradita las oh esa está impresionante esta fue la que sacó la SP esta si es Mene ¿no sabe Mene todas tienen Mene miren no manches miren amigos oye está impresionante no manches ese es el híbrido de Cambridge con Irminia ah ok a ver Cambria y Irminia cuéntame como está el show con esas pequeñitas que cuidados que tipo de tarántula es arborícola terrestre son arborícolas las dos cuidados son muy básicos ahorita que están chicas se les ponen en cierros pequeños para que cuando tú le metas el microgrillo la presa no tenga mucho lugar donde esconderse y ellas puedan llegar a cazar les vas a controlar ahorita pues la humedad aquí las va a controlar mejor sus parámetros en una muda dos pues ya las cambiamos como un bote como de estos como de estos ok entonces ¿cada cuándo le tengo que espercer agua? cada tercer día cada tercer día con un atomizador como con una jeringuita nosotros tenemos como estas mira estas de aquí estas de aquí ajá a ver muéstranos la técnica como le tendría que hacer nada más le metes aquí ah ok miren sin necesidad de abrirle un poquito de agua y listo sin encharcar sin nada nada más así agua de garrafón pues si yo recomiendo de garrafón pero bueno ya cada quien es de lo que quieran y la alimentación cada tres días cada tercer día bueno es que cuando tienes una o dos pues dale cada tres días hay gente que le da diario yo no recomiendo mucho que que tú a una de las tarántulas la pongas con sobrepeso porque puede tener problemas en la muda se puede llegar a caer pegar y acuérdate que te dije que no no coagulan coagulan entonces pues ese es el problema cuando tienen muchas así como nosotros pues damos de comer una vez a la semana ay 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 y más porque te digo nosotros no criamos nuestros grillos o sea nosotros cada semana tenemos que ir a comprar nuestros grillos vamos a ir a comprar más cucarachas voy a tener que pedir grillos para darles de comer a las canejitas de este microgrillo entonces cabeza de alfiler creo que se llama cabeza de alfiler amigos miren ok entonces me dices tenerlas aquí hasta que hagan unas dos mudas más esta ya la siguiente muda ya la puedes cambiar porque esta si lleva dos mudas ok estas acaban de nacer unas dos mudas más y luego las paso un botecito de estos un botecito de estos y luego ya uno de estos si y después un definitivo pues un definitivo ya lo puedes poner ya cuando tu tarantula es juvenil como unos 6 centímetros ah ok bueno de todas maneras mi buen chamas también hay de estos mira estos los hace bueno hay varios ya en el mercado ajá estos los hace Pedrín Álvarez antes los hacía Sergio Domínguez ajá y son muy prácticos los trabajos más o menos que precio llega a tener un 550 también hay un chavito se llama Iván Mancillas ajá tiene otro diseño hay muchos que están trabajando están bonitos si o sea ya de grande como no van a ser muchas las que tengo pues los puedo tener claro visibles que sean bonitas si claro lo único malo pues por ejemplo las arborícolas luego cagan donde quieren pero así como ya les ponen la tierra jamás se las necesitas cambiar en toda su vida si 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 perfecto limpiar con toallitas húmedas y todo eso de todas maneras mi buen chamas cualquier duda que tengamos pues vamos a estar en contacto contigo para checarla pues mi buen chamas muchísimas gracias mi hermano ya nos lavamos las manos ya nos infectamos ahora si nos podemos tomar las manos sin ningún problema para que no estén ahí de ay por qué lo agarras de la mano no pues muchas gracias nada más por invitarnos y por el por el gran presente que nos hiciste por las tarantulitas y todo el show como se llama el otro canijito el que vino la otra vez conmigo ajá ángel angelito también la otra vez le dije me habló me pidió unos consejos le dije ahora que me nazcan de ahí te vienes ah bueno no me hubieras dicho le hubiéramos invitado bueno angelito pues ya viste cuando puedas venir pues vienes por por tu tarántala aquí con el buen chamash aquí estamos a la orden mis hermanos bueno amigos pues ya vieron los presentes que nos hizo aquí nuestro amigo chamash un par de tarantulitas muchísimas gracias por invitarnos mi bro muchísimas gracias por este regalo la verdad es que pues que podemos decir vamos a estar viendo ahora si que el desarrollo de esas pequeñitas y ahí esperemos que nos vaya muy bien aquí con los consejos de más chamash cualquier cosa que nos vamos bueno amigos pues en verdad espero les haya gustado este video ya saben que si les gusto me pueden regalar un exquisito like se pueden suscribir y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima muchísima